El Día Internacional de la Luz A partir de la corriente eléctrica, desde luego Vamos a hablar con Vicente Lozada, quien ya saludamos Titular de FESCOE Hola Vicente, buenas noches ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Abel? Buenas noches para vos, para toda la audiencia Muchas gracias por atendernos Bueno, lamentablemente Tenemos que hablar de una Cuestión para nada grata Relacionada con los aumentos Y ustedes han dejado claro a través de un Comunicado que nos ha llegado a todos Que no son los responsables Vamos a decirlo directamente De esto, nos gustaría que nos explicara Vicente, cómo es que Se llega a esta situación, cuál fue El paso a paso Y cómo estamos Si hay sectores excluidos De la quita de subsidios, en fin El panorama general del tema Sí, Abel, como bien Expresamos La tremenda Ya nos ha cortado Lamentablemente, vamos a ver si lo podemos Recuperar Bueno, mientras tanto La cuestión tiene relación con El aumento de la corriente eléctrica El aumento de las facturas de electricidad Que ya se está No sé si lo recuperamos, Federico Sí, ahí se escucha Ahora lo escucho Ahora lo escucho Vicente, por favor Recomienza lo que estaba diciendo No, bueno, decía que sí Que realmente Como expresamos en el comunicado Desde el sector Tenemos una alta preocupación En términos de De esta coyuntura Que nos atraviesa Y como bien dice De alguna manera Nos incede, ¿no? Porque Para explicar un poco esto Nos tenemos que remontar A octubre del año pasado Cuando A través del gobierno nacional A través de la Secretaría de Energía Decide La quita del subsidio En la tarifa Mayorista eléctrica Y bueno Empieza Donde empieza todo un proceso Que tiene que ver Con Con la inscripción Al RACE Que eso Origina Una segmentación En términos De ingreso Por Por hogares Así es Y bueno A partir de A partir de ahí Es donde se Empiezan a A retirar Los subsidios Ya se produjeron Dos quitas De subsidios Que atravesó A los tres A los A los tres Elementos ¿No? Recordamos que La categorización Empieza por el segmento Uno Que son aquellos Aquellos hogares Porque siempre tenemos que hablar De los hogares Que tienen un ingreso mayor A 669 mil pesos La categoría N2 Que son los que tienen Ingresos menores A un salario Mínimo Que hoy está Alrededor de 150 mil pesos Y El segmento Uno Que son aquellos Hogares Que están entre Los ingresos De 150 mil pesos Y 669 mil Para las tres Categorías Ya se Se vinieron Produciendo Dos quitas De subsidios Que básicamente Es lo que Lo que impacta Digamos En el El aumento De la tarifa ¿No? Recordemos que El Recibo eléctrico Está compuesto Tiene tres componentes Uno Es la energía Mayorista Otro Es el valor Agregado De distribución En el cual Ahí estamos Las cooperativas Y la EPE Sobre todo Y lo otro Es impuesto Lo que está Repercutiendo Con un alto impacto Es sobre La quita De tarifa Y la gran Preocupación Es porque En mayo Ahora en el mes De mayo Se produce La última Quita de subsidio Para los hogares N1 De mayores De mayores Ingresos Esta situación Hace Y es el porcentaje Más alto De quita de subsidio Que al final Digamos Todo este segmento Va a empezar A partir de mayo A pagar la tarifa Plana Cosa que Hay un diferencial Muy grande En lo que tiene Que ver Con las otras Dos categorías Que de alguna Manera Mantienen Van a seguir Manteniendo El subsidio Y bueno Esta situación Obviamente Que nos tiene Muy preocupados Vicente ¿Se puede hablar De porcentajes Para tener una idea? Es decir Usted habla De un incremento Muy importante Se puede Más o menos Quizás De modo aproximado Saber De qué porcentaje De incremento De aumento El diferencial En un N1 Y un N2 Recordemos N2 Porque hasta eso Es complicado El N2 Es el de menores Menores ingresos Y el N1 Es el de mayores ingresos El diferencial En términos Del costo En el recibo Global Es alrededor Del 150% Es muy importante Muy importante Mucho depende De cada una De las localidades Pero Cómo tiene El cuadro tarifario Y demás Pero para Que se den una idea Nosotros sacamos Un cuadro tarifario En San Gregorio Un N1 De hasta 399 kilos Va a pagar 17 mil pesos De energía Y un N2 Hasta 399 mil kilos Va a pagar 7 mil 300 pesos O sea Hay una diferencia Muy muy grande Por eso También preocupa El hecho De que haya Mucha gente Que no haya Hecho el trámite De segmentación Gente sobre todo Que pueda estar Categorizada Entre N2 Y N3 Y que Van a estar pagando El costo De una energía Para el cual No tienen los ingresos ¿No? Está claro Entonces Por eso es importante El RACE Sigue abierto Que puedan Que puedan hacer La inscripción Todavía Ahora Esto Vicente Si bien Escapa A lo técnico O lo que usted Pueda A partir de La responsabilidad Para emplear Ese término También decididamente Tiene un componente Político ¿No? Porque En otros países Por ejemplo Para poner un ejemplo Muy concreto Cada habitante Digamos No puede excederse De un determinado Porcentaje De su sueldo Para pagar Los servicios públicos Aquí estamos hablando De la imposibilidad Ya directamente De un sector De la población Es decir Aquí La política También tiene que hacer Lo suyo ¿No es cierto? Para evitar Que esto ocurra Totalmente Totalmente Inclusive Esta situación Como decía Anteriormente Todo tiene que ver Con todo Y está aparejada A partir De Un compromiso Que El gobierno Anterior Tomó ¿No? En términos De una deuda Que ahora El programa Del fondo Implica De que hay que pagarla Exacto Y el subsidio El déficit Más importante En términos De subsidio Lo producían Las tarifas Entonces El problema Del fondo Implica Que hay que retirar Esos subsidios Lo termina pagando La gente Esa es la realidad Y en lo que Nos compete A las cooperativas Estamos en una situación Muy compleja Porque La gente Cuando tiene que ir A pagar Va a la cooperativa Y cuando la plata No le alcanza El problema Lo tiene Con la cooperativa Y en realidad Nos Queremos poner Esto en discusión Porque Nos parece importante Porque cada uno De nuestros asociados Inclusive Posicionándonos En la cooperativa De la cooperativa De la cooperativa De la cooperativa Son entidades Que hacen un gran esfuerzo En esta postestructura Para acompañar El desarrollo Para acompañar El crecimiento Para estar cerca De los asociados Para atender La demanda En términos Del crecimiento Y de lo que Tiene que ver Con los reclamos Y esta coyuntura Nos atraviesa De sobremanera Entonces Por eso Desde la entidad De la madre Desde el COE Inmitimos Este comunicado Y estamos Un poco Poniendo Blancos Sobre enero Sobre enero Sobre estas acciones Claro Porque Tal vez A pesar de lo que Puedan pensar muchos Esto Va a traer Problemas Para las propias Cooperativas Porque va a haber Mucha gente Que no va a poder pagar Con lo cual Se va a desfinanciar Cada una de estas entidades Y eso va a resentir El servicio prestado Imagino que ese es Un esquema Posible ¿No? Sí, Abel Totalmente Vuelvo a repetir Nos consta De la federación Que cada una De nuestras asociaciones A la cooperativa De la cooperativa Hacen un gran esfuerzo En términos De poder Mantener la calidad Del servicio Inclusive Ya hay Problemas De morosidad En el cual Estamos Atendiendo ¿No? Con herramientas Que realmente Ningún prestador De servicios Privado Se las acerca A su cliente Y nosotros Si las hacemos Con nuestros asociados Y eso Tiene un valor Que muchas veces No está puesto No está tenido En cuenta Y bueno Y creemos Que es muy importante Porque A ver En definitiva La cooperativa Es de cada uno De los asociados Y Y el consejo De administración Trabaja En ese sentido ¿No? Ustedes A propósito De esto que usted Acaba de decir ¿Tomarán algún tipo De posturas Además de manifestarse Como ya lo han hecho Con este documento? No sé ¿Habrá ¿Habrá algún movimiento Por parte de ustedes A ver a cuenta De esto que se ve A vecina Que ya se está instalando Entre nosotros Teniendo en cuenta Las consecuencias Para el consumidor final Pero también Para las cooperativas? Bueno Nosotros estamos Gestionando Permanentemente Con los organismos Manifestando Esta situación Evidentemente A ver También tenemos Que reconocer Que no somos El único sector Que tiene complejidades En esta cultura Pero obviamente Que nosotros Desde la federación Estamos A cada uno De los organismos En la provincia Poniendo Conocimiento De todas estas cuestiones Y tramitando En tal sentido ¿No? Y lo que sobre todo Lo que sobre todo Hacemos Digo Y eso Vuelvo a repetir Nos consta De la federación Un gran esfuerzo Desde la cooperativa En términos Del cuidado De los recursos Para poder No estar Sumándole A todos los aumentos Que vienen Ya sea Por valor agregado De distribución De la empresa provincial O por la quita De subsidios Y el aumento En la tarifa Como en este caso Aumentos extra Y nos contra Que cada uno De nuestros asociados Está haciendo Un esfuerzo En ese sentido Y realmente Va atrás De lo que tiene que ver Con los costos Con los costos De funcionamiento Pero de alguna manera Hay un límite Porque si no Ocurre lo que Lo que usted plantea Se hace muy difícil Sostener la prestación De servicios Está muy claro Vicente Seguiremos en contacto Ya llegamos al final De nuestro programa Pero Está muy claro ¿No? Y también El público Tendrá que hacer sentir Su inquietud ¿No? Esto Es algo Es una cadena ¿No? Se tendrá que llevar A un concejal El concejal A un diputado A un senador Para que esto Tenga masa crítica ¿No? En cuanto a lo que usted Está describiendo Que es algo Inquietante Porque estamos hablando De la electricidad Pero eso Le vamos a sumar Todo lo demás ¿No es cierto? Totalmente Acá lo que nosotros Queremos estar claros Es que nosotros Somos víctimas Y aliados De nuestros asociados La cooperativa Vuelvo a repetir No forma el precio De la tarifa de energía Es un distribuidor Claro Y en esto Estamos sufriendo tanto Como Nuestro Los asociados Somos unos aliados En términos de defender Su bolsillo Porque como Como decía anteriormente Nos consta Del gran esfuerzo Que hacen nuestras entidades En estos tiempos difíciles De administrar De no generar gastos Que no sean Los corrientes Y los necesarios Para mantener La prestación Del servicio Pero bueno Como decía antes Eso Tiene un límite Y el límite Es La mala prestación Del servicio Y ahí es donde Se empieza A hacer un cuello De ello Sí Seguramente Muchas gracias Vicente Ha sido usted muy gentil En atendernos Y le digo Hasta una próxima ocasión En que podamos Volver a conversar A usted Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Vicente Lozada Titular de la FESCO De la Federación De Cooperativas De Electricidad Que bueno Verdaderamente Preocupado ¿No? Como no podría ser De otra manera Porque No es que la miran pasar No es que simplemente Tienen el aumento Se lo trasladan Al consumidor Y punto Acaba de explicar Que también Que también Él se define O él define Las cooperativas Como aliadas De los consumidores Pero las cooperativas Como entidades También Sufrirán las consecuencias De estos aumentos De esta quita de subsidios Que se traducen En aumentos Muy importantes Ya que Mucha gente No va a poder pagar Esto va a resentir Los ingresos De las cooperativas Y bueno De manera inexorable Se trasladará A una merma En la calidad De los servicios ¿No? Y esto En fin No hace más Que agravar La situación Como le comentábamos A Lozada La política Tendrá que decir Lo suyo Ante esta situación Tendrá que operar En este sentido Este sí que es un tema Muy importante Muy importante Vital Diríamos Hablamos De la electricidad Algo totalmente Imprescindible ¿No? No necesario Imprescindible Bien Ya nos estamos yendo Creo que Están nuestros compañeros De noticias en HD ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Renata Manuel Muy buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches Abel Bien El gusto de saludarte Saludar también A todo el público Estos estamos Para quedarnos También durante El transcurso De la próxima hora y media Acompañándolos Con mucha información Mucha información Seguramente Exactamente Abel Pese a las medidas De fuerzas que se están Desarrollando Por supuesto que la agenda Continúa El caos en cuanto Al vehículo Y el tránsito Sigue generando Justamente la respuesta A esta pregunta La actividad Se sigue desarrollando Pese a que tendremos Algunas informaciones Incluso también de la región De cómo ha afectado Esta medida de fuerza Que se dio A nivel provincial Con algunos Entredichos Algunas situaciones Que se dieron Un tanto Complicadas ¿No es cierto? Desde el diálogo Podemos decir Pero bueno Traeremos la información Directamente de Rufino Hablas de la huelga De los trabajadores municipales Exactamente Exactamente Tres días Es mucho Se hace notar ¿No es cierto? Totalmente Totalmente Sin ninguna duda Bien Estamos atentos entonces A toda la información Muchas gracias Y nos reencontramos mañana Si Dios quiere Buenas noches Buenas noches Abel También hasta mañana